Sabe lo que hace y como me pone Y haga lo que haga, a nadie le dice nada Siempre me complace, enseña sus intenciones Como en noches pasadas, yo era quien deseabas Eh, como en noches pasadas, yo era quien deseabas Eh, como en noches pasadas, pasadas, pasadas Eh, sabe lo que me hace es mini Y con sus amigas mover a su bikini Me envía un par de fotos, la rumba es una mami Se desaparece y aparece en la Houdini, en la Houdini Hace y deshace Me tiene en su mente y por eso es que deja que pase Le nace, hacemos de esto algo frecuente Eh, hace y deshace Me tiene en su mente y por eso es que deja que pase Le nace, hacemos de esto algo frecuente Eh, y yo quiero amanecer Al frente de ti Y otra vez, yo sé que tú también, también Y yo quiero amanecer Al frente de ti Y otra vez, yo sé que tú también, también Ah, 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 ah Como en noches pasadas, yo era quien deseabas Eh, ah, 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 ah Como en noches pasadas, pasadas, pasadas Eh, dime cuándo ves Me pregunto desde que se fue No le bastó con aquella vez Desde una semana pasamos a un mes Y hoy me quiere ver Y otra vez, yo también la quiero tener Vi su mensaje cuando desperte Y sin pensarlo yo le contesté Yo quiero amanecer Al frente de ti Y otra vez, yo sé que tú también, también Y yo quiero amanecer Al frente de ti Y otra vez, yo sé que tú Sabes lo que haces Y cómo me pones Y haga lo que haga A nadie le dice nada Y siempre me complace Seña sus intenciones Como en noches pasadas Yo era quien deseabas, yeah Ah, 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 ah Como en noches pasadas Yo era quien deseabas, eh Ah, 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 ah Como en noches pasadas Pasadas, 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 eh Todas las cosas, pasadas, 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 Gracias.